El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, recibió en su despacho de casa presidencial a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, con quien conversó sobre temas relacionados al estrechamiento de las relaciones bilaterales y de la agenda regional e internacional. El Salvador y Colombia suscribieron un convenio para adoptar medidas con el objeto de combatir prácticas ilegales relacionadas con el hurto y la excavación clandestina, así como la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales. La canciller colombiana invitó también al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén a ser parte de un programa de prevención de la violencia que ha desarrollado en su país, enviando a niños a participar en intercambios deportivos con otras naciones.